Hola, hola amigos, bienvenidos a un video más aquí en Wimper Games En esta oportunidad les traigo un truco épico Acá en Minecraft, el truco que todos habían estado esperando Que todos buscan en Youtube, aquí en Wimper Games lo tenemos El truco de cómo multiplicar diamantes O cómo multiplicar cualquier tipo de bloques que tengamos en nuestras manos Recuerden, en este vamos a multiplicar los diamantes Recuerden darle like al video Funciona, si funciona el video denle like, suscríbanse al canal Compartan el video para que todos podamos disfrutar de esta maravilla De la multiplicación de los bloques de diamantes Recuerden, Isla del Final, aquí está Isla del Final Mucho más bonita, fíjense cómo hemos limpiado toda la zona Hemos hecho algunas parcelas, espero construir algunos edificios modernos Eso lo vamos a hacer en el capítulo más adelante Por allá nuestra playa se va a llamar Wimper Shore Gracias a Ratwin, saludos a Dexter, saludos a Jesús Saludos a todos los que hacemos videos en Wimper Games Aquí está esa zona que todavía nos falta por limpiar Si ustedes tienen Playstation 4, quieren jugar acá en Wimper Grabar con nosotros, ayudarnos a limpiar esta isla Pues gustosamente estaremos recibiendo todas sus sugerencias Recuerden dejar su comentario Pero vamos a lo que vinimos La multiplicación de los diamantes Lo vamos a hacer en esta pequeña zona Donde vamos a poder multiplicar los bloques que tengamos en esta mano En estos momentos 10 diamantes Recuerden que cada diamante tiene, o perdón, cada bloque de diamante tiene 9 diamantes Es decir, aquí tenemos en nuestras manos 90 diamantes Y lo vamos a multiplicar a 180 diamantes Algo que les va a ser útil para mantener su armadura de diamante Y muchas herramientas de diamante Como en este caso tengo yo el pico en la mano Así que vamos a explicar el truco ¿De qué se trata? En la parte superior derecha Cuando aparezca el icono de autograbado Que es un cofre Soltamos en el terreno rápidamente Todos los bloques que tengamos en nuestras manos Se recomienda que no sean tantos Vamos a usarlo de 10 en 10 Y lo soltamos en el piso Posteriormente vamos a apretar el botón de Playstation E ir al menú principal Vamos a ver Esperamos acá El icono de autograbado Que aparece en la parte superior derecha El cofre Significa que el sistema está grabando el juego Y allí soltamos los cofres rápidamente en el terreno Ahí está, ahí está el cofre Y bien, ahí está Soltamos todos los bloques en el terreno En este punto venimos Apretamos el botón de Playstation Para que nos vamos al menú principal Apretamos Option Le damos cerrar la aplicación Y reiniciamos el juego Una vez ingresando al juego Bueno, solamente nos toca esperar Y ver la maravilla De la multiplicación de los diamantes De los bloques de diamantes El sistema grabó previamente Seleccionó el momento para grabar Cuando lo hizo Bien, nosotros soltamos Esos bloques que ustedes vieron Que pusimos en la grama Y ahora resulta Que los bloques que teníamos En nuestras manos También aparecen en nuestras manos Y los que pusimos en el terreno También están en el terreno Aquí está Perfectamente Funciona el truco Aquí está No hay mayor cosa que hacer Es muy, muy sencillo Y ahora sencillamente Rompemos Los 10 bloques de diamantes Que tenemos acá Con nuestro pico de diamantes Lógicamente Y fíjense Cómo comienzan a llegar Los bloques Ya al inventario Que teníamos Están multiplicándose Perfectamente Los bloques de diamantes Y ya tenemos 20 Perfectamente Graficado Acá Perfectamente Mostrado La multiplicación De este Maravilloso truco Repetimos Vamos a repetirlo Cuando aparezca En la parte superior derecha El icono De autograbado El cofre Bueno Allí Soltamos en el terreno Rápidamente Los cofres Los bloques Que tengamos en nuestras manos Posteriormente A eso Apretamos el botón De playstation Que nos envía Al menú principal Allí le damos Cerrar Aplicación Reiniciamos el micra Entramos nuevamente En la aplicación En nuestro mundo Y cuando entremos Tenemos Los bloques En nuestro inventario Como aparece acá Y los bloques Puestos Sobre la grama O sobre la superficie Que ustedes hayan seleccionado Señores Espero de verdad De corazón Que les haya servido muchísimo Este truco Realmente vale la pena Intentarlo Es muy sencillo Con esto repito Traten de No abusar Aunque la tentación mata Para hacer Y hacer de diamantes Pero utilicenlo Para una buena causa Por ejemplo Hacer herramientas Para poder trabajar Y construir Muchísimo mejor Si les gustó el video Dejen su like Esto nos motiva A seguir haciendo tutoriales Porque vamos a hacer Muchos más tutoriales Acá en Wimper Games Recuerden también Darle Compartir el video Es importante Que podamos compartir el video Suscríbanse al canal Por favor Se lo rogamos Se lo rogamos Suscríbanse al canal Para que sigamos creciendo Para que la comunidad De Wimper Games También siga creciendo Recuerden también Seguirnos en Facebook En Facebook No, ese es el autobús En Facebook Allí estamos como Wimper Games En Instagram Estamos de Wimper Games Estamos colocando Muchísimas fotos En Instagram Y también Seguirnos en Twitter Arroba Wimper Games Señores Solamente Espero Que les haya gustado Dejen sus comentarios Si les gustó Si quieren que hagamos Algún otro tipo de tutorial Si tienen alguna idea Para hacer En esta maravilla De terreno Que tenemos por acá Y recuerden Que la comunidad De Wimper En Minecraft Se está reactivando Vamos a volver a Minecraft Vamos a hacer Muchos más videos Tutoriales Pero necesitamos Que ustedes Le den muchos likes Esperemos llegar A más de 100 likes En este video Para poder Incrementar Nuestro volumen Y seguir siendo felices Acá en Minecraft Señores Señores A lo que venimos Recuerden enviarle Un disparo a la luna Y con estos 20 Bloques Vamos a tirar al agua ¡URÁNIMA!